Lo hago por mí, claro que sí, lo hago por ti, lo hago por mi gente No te hagas, es loco o la loca, sé consciente y cúbrete la boca Hablo por ti, claro que sí, hablo por mí, hablo por nuestra gente Somos jóvenes, pero responsables e inteligentes Gracias por ver el video